Muchachos, mira, 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 esto, mira, esto. Estamos aquí en el costero, ya tú sabes. Veterano sin frenos. Mira con quien me encuentro, mira, con quien me encuentro. Mira, 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 con Vega, uno de los mejores fotógrafos que tiene Manatea ahora mismo. Mi amigo, yo de Joey. Quien me lo cuide. Joey, tiene un chamaco ahí que es de los primeros, ya tú sabes. Estamos aquí, ya tú sabes, mira. Ahí donde pusieron la pizza, es que yo quiero que esté el guardia. Y de allá hay que tomen la actividad, que esté el pescador, que esté libre de... Para que la gente venga a tomarse la foto, porque ahora mismo está ahí escondido, mira. Ya tú sabes. Vamos a ver si después bregan con eso, pero pues... Y no es eso, que cuando la gente se toman las fotos aquí, mira para allá qué bonito sale aquello allá, porque está la bandera de Puerto Rico. En los edificios, en los edificios donde están aquí, en los negocios de... Esto aquí, pues ya tú sabes. Pero, pues, estoy por ahí, ¿verdad? Me voy a saludar, dice Joey, que es mi amigo también. Joey. Mira, mira esto, mira esto, mira esto, de lo bueno. Joey, lo conoce Joey. Es el hijo de Joey. Uno de los mejores fotos que fue de Manatea. Y se encontró aquí con el veterano sin freno, para que no le digan. Yo soy yo, yo soy yo. Tú sabes. Joey, me alegra haberte visto un montón, papi. Lo quiero. ¿Y? Ya tú sabes. Eso es de los Wilson Wilson, que cañan arriba. Y uno de los mejores fotógrafos de aquí. Yo, de un gran amigo mío, de la familia. Yo los quiero un montón. Aquí están los... Los queosquitos de los... Saludos. Los queosquitos de los... Estés sanos. Tienen sus cositas más chéveres para vender, ¿te entiendes? Espero que, pues, tengan buena ambiental. Espero que chéveres. Todos aquí, ya tú sabes, pasando, pasándola bien. Hola. Saludos. Saludos. Esto es lo que hay. Me acabo de llegar al costero. Ya tú sabes. Ya tienen otro cuadrito más bonito. Se me parece el primo mío. Esos son los cuadros del primo mío. No sé si estará por ahí también. Pero hay unos cuadros bien bonitos ahí. El primo mío hace muchos cuadros. Así se viene. Fue que hizo la... Fue que hizo la vera... Las letras del pueblo. Nos damos por ahí para que no nos cuenten. Pasándola bien. Señores, los jóvenes y amigos. Tenemos el grupo de Papá Velita. Tenemos también a Son del Sur. ¿Verdad? Son del Sur que comienzan con nosotros en los próximos. Ahora, ¿quiénes quieren disfrutar? ¿Quiénes quieren pasar con mi bebé? A mí me gusta, escuché. Cuéntanos, ¿están por mí? ¡Buenos días! ¡Este está en el mundo! ¡Llega, buenos días! ¡El Chau de Puerto Rico! ¡GANAS! ¡GANAS! ¡Esta va a ser la reina! ¡Esta va a ser la reina! ¡Esta va a ser la reina de la amiga! ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Zero! ¡En liftoff! Durante años, tenía un gran sueño. Con todas las mis ganas y todas las cosas. Yo quería simplemente una cosa, una oportunidad, un solo turno al bate, un momento para demostrarle a todos de qué estoy hecho. Fue una travesía sumamente difícil, muy difícil. Me ignoraron, me rechazaron, sin saber que todos esos rechazos simplemente me hicieron más fuerte, me hicieron luchar aún más duro por mi sueño. Ahora, estando en esta posición, veo que gané algo mucho más valioso que el dinero, aún aún más valioso que cualquier bien o propiedad. ¿Que qué gané? Yo, Alex y Jane, me gané el amor de un pueblo. El amor de un pueblo. ¡Vamos! Sube la mano pa'arriba, pa'arriba. ¡Vamos! 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 Sube la mano pa'arriba, pa'arriba. ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo que importa el dinero, no importa la fama, aquí lo que importa es salud, la familia! ¡Vamos! ¡No, si no, dice hey! ¡Dice! ¡5! ¡2, 3, 1! ¡1, 2, 3, 1! ¡Todo el mundo con la mano arriba! y la mano fuerte está más alta. ¿Cuál mundo es lo mío? La mano fuerte, va afuera Volvelo ahora El terreno es un freno Dale Puerto Rico Sube la mano pa' arriba Pa' arriba ¿Y dónde están los morricos? Un mundo aplaudiendo con la palma ¿Dónde están los morricos? Yo soy morricos Pa' que tú lo sepas Que yo soy morricos Pa' que tú lo sepas Que yo soy morricos Pa' que tú lo sepas Que yo soy morricos Pa' que tú lo sepas Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Que tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Que tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando ¿Dónde están los morricos? Voy subiendo, voy bajando Que tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Que tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Cuando las mujeres quieren a los hombres Prenden cuatro velas ¿Cómo dice? Cuando las mujeres ¿Cómo? Quieren a los hombres Coge la p-h y se las sacan de los calzones Temporal, temporal Allá viene el temporal Temporal, temporal Allá viene el temporal Cuando llega el temporal Cuando llega el temporal Desde Ponce la vengo siguiendo usted Porque baila la plena en un solo pie Un solo pie Desde Ponce la vengo siguiendo usted Porque baila la plena en un solo pie Un solo pie Pregunta, 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 pregunta Pregunta, 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 pregunta La negra tiene tumbao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao Y no camina de lao No sea crimina, rompe abusadora Rompa el solo con la bandidora Tra, 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 tra Señores y señores Vamos a comenzar el juego ¿Quién quiere jugar con Chavo en Efectivo? ¿Quién quiere jugar con Chavo en Efectivo? Camara Traigo mucho dinero en Efectivo Y lo vamos a dejar todo aquí en Guadalía Primer juego